Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del pelotazo de ayer. Ya es oficial la Superliga Europea. Sinceramente me parece algo extraordinario que va a marcar un antes y un después en la historia del fútbol. Estoy al 100% a favor de esta Superliga por la sencilla razón de que es algo que va a beneficiar claramente a nuestro Barça, económicamente y también a nivel futbolístico. Creo que los ingresos para nuestro Barça van a ser muy grandes a comparación con la actual Champions League, pero también referente a los seguidores de fútbol, pues va a ser un espectáculo que cada semana ver un partidazo de un grande contra otro grande y no ver partidos del Barça que se enfrenta a equipos que defienden con once atrás, que dan patadas y que juegan al contragolpe y a lo mejor te ganan un partido que es feo de ver. Esto se va a acabar con la Superliga y va a ser un auténtico espectáculo. De momento hay 12 equipos, pero al final, con total seguridad, aunque el PSG y Bayern, aparte del Borussia también, no están de acuerdo, creo que esos tres equipos van a aceptar la propuesta de Florentino Pérez y al final se van a unir a los 20 de esta Superliga. Y ahora vamos a la noticia de hoy. ¡Atención! Como comenté ayer, el padre de Lionel Messi ya está en Barcelona para cerrar la renovación de su hijo por el Barça. Messi va a renovar por el Barcelona por dos o tres temporadas. Eso ya depende del contrato, depende también de las cifras económicas, etc. Pero está claro, como llevo anunciando hace meses, que Messi se queda mientras todos los canales daban por hecho que Messi se va. Yo informaba que Messi se queda y eso parece más que claro. Que nuestro carácter argentino va a seguir vinculado al Barcelona no solamente como jugador, sino también como trabajador cuando se retira. Y eso es una gran noticia. Una fuente cercana al club acaba de informar que Joan Laporta ha convencido finalmente a Messi de que se quede en el Barcelona por el proyecto. Y exactamente por dos fichajazos históricos. El Barça ya tiene prácticamente atados para la próxima temporada a dos auténticos cracks mundiales. El primero va a ser, nada más y nada menos, que el actual delantero del Borussia Dortmund en noruego, Erling Braut Haaland. Que por cierto, empezó a seguir ayer a Messi en Instagram. Ya son varios guiños de Haaland hacia el Barcelona y hacia Messi. El fichaje de Haaland está prácticamente hecho a falta de hacerse oficial, que se hará en el mes de junio, y se va a hacer probablemente mediante trueques. Haaland firmará por el Barcelona durante las cinco próximas temporadas. Y el segundo fichajazo que va a ser histórico es de nada más y nada menos que de Neymar Jr. Neymar ya tiene decidido abandonar el PSG en este mismo verano y va a forzar su salida. El PSG ya da por perdido a Neymar y va a apostar, como informé, por la continuación de Kylian Mbappé. El fichaje de Neymar también se hará mediante trueques. El jugador que puede entrar para abaratar el coste de Neymar va a ser Antoine Griezmann, que no va a seguir en el Barcelona la siguiente temporada, como afirma la misma fuente. La vuelta de Neymar al Barça va a ser, como dije, a cambio de Antoine Griezmann, más una cantidad pequeña de dinero que estará alrededor de 20 o 30 millones de euros. No va a pasar de esa cifra. Y este gran fichaje de Neymar es quien finalmente ha convencido a Messi para que se quede en el Barcelona y que renueve, que acabe su carrera como jugador en el club de sus amores, nuestro fútbol club Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.